Hoy nos acompaña el candidato de los partidos Revolucionario Institucional Verde y Nueva Alianza, la presidencia municipal de Irapuato, Gerardo Zavala Procel. Candidato, muy buenos días. Sosar, con el placer saludarte, Matri, Mariano Pachimiez, amable auditorio, a las órdenes. Pues hemos venido platicando sobre tu propuesta de plan de gobierno para Irapuato, candidato, y hoy quisiéramos pedirte, nos abunda sobre el segundo eje, municipio para los irapuatenses. El correcto, César, es el correspondiente al segundo eje, municipio sustentable y próspero, y el desarrollo con futuro y campo productivo. Estas son las tres líneas estratégicas que compone este eje 2. Y pues bueno, contentos porque la manera que lo vamos a poder implementar es a través del método de sectorización, que para recordar al amable auditorio, para poder ser posible aterrizar todas esas acciones que tienen viabilidad, lo vamos a hacer a través de un método de sectorización. Es decir, vamos a sectorizar la ciudad en 12 sectores y la mancha rural en 5 sectores. Pues bueno, esa es la primera línea estratégica de este segundo eje, es impulso a la construcción de dos outlets. Eso es para la promoción de empresas y comercios de la región, inclusive incluyendo la fresa, incluyendo las cuestiones artesanales, incluyendo todos los productos que son, pues, típicos o son propios que se produzcan en nuestra entidad. Esto nos lo han aplaudido mucho, ¿eh? Hay gente que sabe la materia como la cuestión de ingeniería agrícola y la escuela de Escopal, que dicen que esto va a ser un gran detonador, los dos outlets que ya están más o menos ubicados. Entonces, el apoyo a los jóvenes con esquemas de financiamiento, los jóvenes, los encuentros, las comunidades, se acaban de regresar de las carreras y no saben qué hacer. Sobre todo que han estudiado carreras, pues, que no son las tradicionales, que contaba público, abogado, ingeniero, arquitecto, no han estudiado carreras muy, 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 las más comunes, sino carreras que sí se pueden impulsar a través de apoyo con esquemas de financiamiento. Ayer decía, una persona que acaba de entrar a establecer negocios, dice, pero si me dieran un puchocito, a veces el puchocito es el que les falta para detonar en prósperos empresarios en un corto tiempo. Pareciera que todo ya está cubierto cuando nos hablan de inversiones, que se acaba el desempleo, etcétera, etcétera. Sin embargo, quedan muchos, todavía muchos espacios que no son cubiertos, como la producción agrícola, como jóvenes que se prepararon en diferentes áreas y no tienen colocación que es necesario, las oficinas de servicio, las oficinas de apoyo, las oficinas encargadas de distribuir, de alguna manera, el producto, hasta de vender los productos. Entonces, parece que nada más las empresas son las que le dan sentido a una ciudad, las que vienen de fuera o las que suenan más como el sector octomontrazo. No, no, no es el único nicho, ni es la única área de oportunidad. Hay muchas, pero hay que tener pues la visión, la creatividad, la innovación y la voluntad política de impulsar a estos jóvenes que, como ellos dicen, nomás necesito un aventón, un poquito de impulso para que ellos puedan volar por sí solos. Tenemos la creación de la bolsa de trabajo, Crami, para brindar a personas con discapacidad y adultos mayores acceso a empleo digno. Hay personas que todavía quieren sentirse útiles, que todavía pueden ser autosuficientes, creo que tampoco se les da una oportunidad. Salvo los que empaquetan los productos en las tiendas de autoservicio, no vemos otra área. Pero creo que ahí hay un área de oportunidad porque hay pues esa acumulación de experiencia y de capacitación ahí acumulada y desperdiciada. Entonces, vamos a ver cómo tenemos que vincular el aparato productivo. Si tenías un equipo, ¿no?, de trabajo en tu casa de campaña que capacitaba jóvenes en diferentes áreas en educación, pues podría fomentarse gracias a esta condición junto con personas de la tercera edad que dejaron el magisterio. Sí, es que muchos de ellos dejaron al magisterio todavía muy jóvenes. Si no referimos que, como ahora la ley permite otros aspectos, bueno, y se podrían engasarse en ese proyecto. Los servicios de la casa de gestión más exitosos fue esos de las tutorías. Porque ahora la mamá no tenía, donde podrían actualizar a sus hijos que iban mal en las materias de matemáticas, química y física. Y pues ahí encontraron el apoyo que andaban necesitando y sí podemos vincular a los maestros jubilados para hacerlo más grande, para atender a toda la población con esa necesidad. Pero también hay gente que sabe manualidades, sabe artesanías, sabe cosas técnicas que pudieran enseñar a los jóvenes y darles su experiencia. Tenemos, maestro Israel, desarrollo con futuro. Es la actualización e implementación de la primera etapa del Plan Integral de Movilidad. Estaba yo hablando la vez pasada que hablar de movilidad, bacheo, seguridad y transporte público eran cuatro aspectos que tenían que ir últimamente vinculados y entrelazados. No podemos empezar a bachar porque no sabemos cuáles son las calles que van a tener que pavimentarse con concreto, por donde van a pasar las rutas una vez que estén ya redistribuidas. Y las de asfalto aquellas que por su naturaleza y por las características propias de la movilidad del suelo tendrán que ser de asfalto. ¿Pero qué son los recursos para ello, candidato? Aquí el enemigo vencer es el agua estancada y viene el plan hidráulico, que viene el parejado que tiene que ser primero el plan hidráulico, porque si no logras que se deje de encharcar el agua en las calles, si pongas concreto, si pongas asfalto, lo acaba. Es el enemigo principal. Tenemos una estrategia muy interesante para lo del bacheo, administrando el presupuesto, como lo he dicho, con honestidad y distribuyéndolo con justicia, o sea, es dándole prioridad y sentido al presupuesto y no gastándolo, sino invirtiéndolo. Porque gastarlo, pues es bueno hacer cosas que no tienen un beneficio a la sociedad. Invertirlo es cuando lo destinas a una obra de beneficio social como es la movilidad. En eso tenemos una gran experiencia, ya he platicado con los transportistas, sé que hay un estudio que costó muchos millones de pesos al erario y la potencia es que está guardado, lo vamos a rescatar, no hay por bien ni filial. Entrando al gobierno, si lo que viene, hay que continuarlo. Y lo que ya gastó la ciudadanía, que son los proyectos, pues hay que echarlos a andar. Y uno de ellos es un estudio de movilidad y de modernización del transporte. Sí, y eso sirve porque en algún momento, Sabara Procel, en algún momento se habló del tren guichero interurbano y la importancia que iba a tener Irapuato en ello por estar en el centro. Ahora, con tanto accidente y tantos problemas con los transportes de carga, porque esto está sucediendo en las carreteras de Irapuato, que rodean a Irapuato y que finalmente tenemos que salir a ellas, nos referimos a que con toda esta infraestructura y la necesidad de movilidad que había antes, se conjuntan y hacen una necesidad mucho más grande, y esto pues tendrán que buscarse la salida, ¿no? Sí, claro. He platicado con los transportistas, ¿cómo vamos a resolver el enigma o la pregunta de, sin mencionar la economía de las familias, el negocio de los transportistas sea rentable y tengan capacidad de reposición de sus equipos? Y podamos hacer círculos virtuosos, ¿cómo podemos lograr todo? Hacer un plan de ganar-ganar. En esa dinámica estamos inmersos, pero ya nosotros tenemos una propuesta original. Así es. Bueno, Irapuato tiene el ejército mexicano, Irapuato tiene el staff, Irapuato tiene el laboratorio de pruebas de Comisión Federal, son tres instituciones que no se nos ofrecen, solo le falta un equipo de primera división de fútbol, eso es lo que le falta a Irapuato, y una feria de las fresas digna, respetable, y que se gane de mayor prestigio a nivel nacional. Son las dos ratos de la feria de las fresas, y el equipo de fútbol, porque mira, un equipo de fútbol competitivo, que ya participé con los empresarios, atrae inversiones, genera riqueza, mueve a los taxistas, vende los restaurantes, viene gente que permaneca en una o dos noches, eso es círculos, tenemos que tener un equipo, porque igual que lo he dicho, muchas veces todos somos trinca. Sí, y cuando lo teníamos era otra situación económica en toda una zona del municipio. ¿Y cuándo les honras con tu presencia en la colonia ganadera? Ya tuvimos, ah, no, perdón, tuvimos la pre-campaña. Le debo la visita de la campaña, la vamos a programar con mucho gusto. Saludos al candidato, es el mejor a ocupar la alcaldía, de llegar le encargamos la seguridad en el ranchito, que hay muchísimo malviviente. Pues en todas las aves de la ciudad estamos enfocados, es el tema principal, de volver la tranquilidad a los irapuatenses, con el método científico y el diagnóstico que ya tenemos. Una pregunta al candidato, soy congresiente del Polo 2 de Los Carritos, y hay muchos rumores por aquí, el candidato nos va a dar Leandro Valle para trabajar, ¿qué tan cierto es? Bueno, yo dije siempre que yo nunca voy a imponer nada, que voy a convencer, un gobierno facilitador, pero no un gobierno tan permisible que se convierta en una anarquía. Buscar siempre los equilibrios, dialogar, consensar, y no imponer, sino convencer con el diálogo y el consenso de todos. Nayeli Vital, de la 1 de mayo, un saludo al candidato, decirle que me da mucho gusto saber que va a ser nuestro próximo presidente municipal, que aquí en la colonia lo apoyamos con todo, y vamos a ganar. Lo que yo resalté cuando presentaste tu proyecto, tu plan fue el famoso plan Maestro Hidráulico Municipal, nos parece, bueno, desde la experiencia que nosotros tenemos, que esto casi nadie le... y no es un rato muy importante, y se tiene que hacer con conocimiento del caos y con todas las herramientas de la tecnología, porque no solamente son fuentes de abastecimiento futuras, sino también es la contaminación de los pozos, la extracción que se hace cada vez más profunda de los pozos, la cuestión de japán y la micromedición, los encharcamientos, las inundaciones, y las cuestiones de la clave de riesgo. Todo tiene que ver con un plan Maestro Hidráulico. Afortunadamente tenemos una riqueza inconmensurable, que es la información. Y afortunadamente nos la vieron en el gobierno federal, en Conagua. Estamos muy contentos y agradecidos con Humberto Navarro, delegado federal de Conagua, en el estado de Guanajuato, porque nos dio una información valiosa y es exigente. Ellos me tienen muy entusiasmado esto, porque la vamos a procesar y la vamos a poner en condiciones de utilidad para los irapotentes. Candidato Zabala Procel, ya para irnos son las nueve de la mañana en punto. ¿Lamentas no ir al desfile? No, mira, yo les tiendo de mano, respeto mucho al sector obrero en Irapuato, a Roberto Palacios, que es mi amigo, pues siempre sé que va a llegar el momento que se va a sumar a la propuesta de sus candidatos y que vamos a lograr el triunfo juntos y distinguir como mayor valor el triunfo y la administración pública que vamos a tener. a partir de este año 2015, en donde los soberos van a jugar un papel preponderante. Gerardo Zabala, candidato a la presidencia municipal de Irapuato, gracias por la visita. A contra de muy buenos días. Buenos días, gracias, Israel. Buenos días. Nos vamos nueve de la mañana en punto. Estamos haciendo... Gracias por ver el video.